¿Y cuál? ¿Esto es blanco blanco? ¿Y este también pinta blanco? ¡Ah! ¡Dajabu! ¡Dajabu! Hola linda como esta soy un doble. ¡Viva! Ya llegó el D. ¿Qué estás diciendo? Conozco al D. Tiene una risa muy simpática. Se me fue el internet. Perdón por irme. ¡Dónguori! ¡Dónguori! ¡O caerirá! ¡Mirima! ¡Súper Sonic! ¡Dónguori! 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 ¡Dónguori ¡Listo! ¡Adivinen qué es esto! ¡Adivinen qué es esto! ¡Qué es esto! A ver, adivinen, Char. Adivinen, ¿qué es esto? ¿Quién es esta obra maestra? ¿De quién es esta obra maestra? Una pintura muy linda, maravillosa. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Atenle una moda! Char, no todo en la vida es monstruo. ¿Un huevo de paspa? ¿Un capullo? ¿No te atites? ¿Un caballón? ¿Me recuerdas esas cosas como para jugar que son gravedad? Ah, ¿como un palero? Resolta arcoiris. También está bonito. ¿Te imaginas un resolta? ¡Poing, poing, 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 poing! ¡Ta, ta, 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 ta! Un floreo de colores. ¡Aaah! También queda como un floreo de colores. Una obra de arte hecha por mil... ¡Aaah! ¡Qué bonita! ¡Ta, ta, ta, te, kyo! Valero. Sí parece valero, ¿verdad? Pero, ¿cómo es posible que no logren entender qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo que no saben qué es? O sea, es obvio. La compostura, las curvitas. Es muy obvio. Es muy obvio qué es. ¿Cómo es posible que no se den cuenta? El corazón de mi ex vacío y hueco. ¡No! ¿Por qué, bebito? ¡Eso es muy mal! Una piña. ¡Oh, una piña! A ver. Entonces no saben, ¿verdad? ¿Se rinden? ¿Se rinden? El barril del chavo del ocho. Eres tú, tu hermosa y preciosa. ¡Ay, qué cosa dices! ¡Thank you! ¡No puede ser! ¡No! ¡Le atinaron! Cuando lo dibujabas parecía la técnica de defensa de Zun, el caballero del zodiaco. ¡Ay, escudo! Me protejo, me protejo, me protejo. Me protejo, me protejo, me protejo. ¡No! ¡Charlas, char... ¡Le atinó! ¡Charlas, charlas, le atinó! Los iba a regañar porque les dije... Esto es obvio que es un trompo. Un trompo de tacos. Un trompo de suadero. ¡Oh, Dios mío! Por eso que estoy pensando siempre comida. ¡Comía!